Música Me siento orgullosa de haberme quedado con ese señor Bastante me quiere, su amor me doblece, me siento feliz Por mala moneda que ha sido imposible encontrar otro amor Entregando el alcohol en la tiendecita Negándole al mundo que lo haces por mí Y yo sufra en cada pena, aletasas del triunfo Y lo que hoy es con cena pa' ti Para mí es un orgullo, sé que vives corrazo y así Me crees al lado tuyo, sé que vives corrazo y así Me crees al lado tuyo Me crees al lado tuyo Música Carmen y Galera Música Eres traficante de mil procederes para destruirme Yo te compadezco la cabeza enferma, ¿qué más puede hacer? Reflejas el odio que causó mi amor, aunque niegues grande Borracho has propuesto que te den la muerte o vender el alma y no sabes perder Y yo, orgullosa me siento, con triste un gran amor Por andar buscando, se ha dejado el avión Música Y solo tres balazos en el pecho, acaban tu dolor Y solo tres balazos en el pecho, acaban tu dolor Y aunque digan que me olvidan, yo sé que no es así Música 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 Música